Bienvenidos, artistas. En este vídeo vamos a aprender a dibujar paso a paso a Gohan en Super Saiyan 2. Es un dibujo que ya tenía en mi canal pero que no me terminaba de convencer el resultado, así que voy a repetirlo. Comenzaremos, como siempre hacemos, con un boceto de la forma básica del cuerpo. Dibujaré un círculo para la cabeza y sacaré esta forma también circular para delimitar lo que será el pelo. Ahora voy a hacer un boceto muy básico de la parte de los hombros, el tronco del cuerpo y los brazos. No sé si se verán mucho las líneas, pero ya sabéis que en los bocetos conviene no apretar mucho para que a la hora de luego hacer ya bien el dibujo no se noten demasiado estas líneas. Bueno, ahora nos centramos en la parte de la cara y vamos a dividir el círculo con dos líneas que nos van a ayudar a situar el entrecejo que irá en el medio y a partir de ahí sacaremos las cejas y los ojos. Dibujamos algunas líneas de expresión y continuamos con los ojos. Vamos a procurar que nos queden sobre la línea horizontal que dibujamos. Dibujamos las pupilas y algunas líneas más de expresión justo debajo de los ojos. A la altura de estas líneas dibujaremos la nariz y justo debajo la boca. Ahora damos forma al perfil de la cara y al llegar aquí, aproximadamente a la altura de las arrugas que hay debajo de los ojos, comenzaremos a dibujar la oreja. Después hacemos la patilla y delimitamos la zona a partir de la cual nacerá el cabello. Ahora vamos a dibujar el pelo y dibujaremos en primer lugar este largo mechón que llega aproximadamente hasta la altura de la boca y el resto de mechones irán hacia arriba. El círculo que hicimos en el boceto nos ayudará a que nos queden más o menos bien centrados y proporcionados. Yo voy a hacer los mechones muy largos y puntiagudos. Personalmente me gustan más, creo que le dan un aspecto más agresivo. Después en el interior de cada mechón hacemos varias líneas para darle más volumen al pelo. Ahora estoy haciendo algunos pequeños retoques en la cara porque no me terminaba de convencer la expresión que me había quedado y continuaremos dibujando el resto del cuerpo. Dibujaremos la parte del cuello y los pectorales del pecho y la ropa a la que le daremos un aspecto rasgado debido a la batalla. Continuaremos con los brazos y dibujando las manos que os voy a ampliar la imagen para que veáis mejor cómo se hace. Si tenéis alguna duda, os recuerdo que hace poco subí un vídeo sobre cómo dibujar manos al estilo Dragon Ball. Pero simplificando mucho, simplemente es hacer el puño cerrado y cuando ya tengamos todos los dedos, dibujar algunas arrugas y los nudillos. Ahora vamos a continuar dibujando la ropa por este otro lado y con el cinturón. O mejor dicho, la cinta que tiene en la cintura. Tanto a la cinta como al resto de la ropa le añadimos varias líneas para darle un aspecto arrugado. Y para terminar con la parte superior del cuerpo, solo nos quedaría dibujar este otro brazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer una pequeña corrección en esta mano, que creo que me había quedado un poco pequeña. Y nada, la voy a dibujar exactamente igual, pero un poquito más grande. Ahora nos vamos a ir a la parte inferior del cuerpo. Dibujaremos el pantalón, al cual le vamos a añadir algunos rotos. En el interior, iremos añadiendo distintas líneas para darle ese aspecto arrugado. Dibujaremos la rodilla de Kohan, que puede verse a través del roto de este lado. Por último, solo nos quedaría dibujar la parte de los pies. Y dibujaríamos un poquito de los tobillos, que asoman muy levemente. Y continuaríamos con los zapatos, que como veis acaban en una forma bastante puntiaguda. Este otro pie lo haremos mirando hacia nosotros. Así que vamos a dibujar la parte del empeine y la puntera. También le añadiremos detalle dibujando algunas líneas. Una vez lo tenemos y nos convence, dibujaremos los típicos rayos de electricidad que caracterizan la transformación en Super Saiyan 2. Personalmente me encantan, le dan un aspecto mucho más poderoso al personaje. Los dibujaremos alrededor de todo el cuerpo y como veis les vamos dando una forma muy puntiaguda. Hecho esto, comenzaremos a repasar el dibujo y yo voy a empezar repasando los rayos de electricidad. Para ello estoy utilizando este delineador de color azul. Para todo el contorno del personaje utilizaré un delineador de 0,4 mm y para las partes interiores el de 0,2 mm. Es importante respetar por donde pasan los rayos de electricidad y no pintar encima. Una vez terminado y borrado las marcas de lápiz, podemos empezar a colorear el dibujo. Y como veis voy a comenzar con la piel. Primero utilizaré este tono de piel base muy clarito. Y posteriormente utilizaré dos tonos más saturados para las sombras. Después volveré a pasar este color más claro que estoy utilizando ahora mismo para mezclarlos un poquito entre ellos. De ese modo conseguiremos un mejor degradado de los colores. Ahora vamos con el cabello. Y como color base utilizaré este amarillo muy clarito. Con este mismo color también pintaré las cejas. Ahora con este color amarillo canario damos algunos detalles de sombras por todos los mechones. También lo aplicaremos con mucho cuidado sobre las cejas. Así también le damos un poquito de sombreado. Y por último daremos algunos pequeños detalles de las sombras más profundas con este tono de color amarillo anaranjado. Después volveré a pasar el tono más claro para degradar los colores. Las pupilas las pintamos con un verde azulado dejando un pequeño puntito blanco que será un reflejo de luz. Y ahora seguiremos con la ropa. Para el color base del traje utilizaremos un color violeta bastante claro. Por supuesto como estáis viendo respetamos los rayos de electricidad. Por ahí no hay que pintar. Para el sombreado intermedio utilizaré un color morado bastante más oscuro. Y para los detalles de sombras todavía más oscuras utilizaré color negro. Como los detalles son bastante pequeños utilizaré el delineador que tiene la punta más fina. Después volveremos a pasar el color más clarito para difuminar estos colores. Ahora tanto para la cinta de la cintura como para las muñequeras utilizaremos un color base azul clarito. Las sombras intermedias con un color azul más oscuro. Y las sombras más oscuras de color negro. Ahora nos vamos a la parte inferior de nuestro personaje y repetiremos el proceso. La piel, ya sabéis los colores. Y para la ropa exactamente lo mismo. Color base violeta clarito. Sombras intermedias violeta un poco más oscuro. Y los detalles de las sombras más oscuras de color negro. Como antes, me ayudo para los detalles más pequeños del delineador negro. Y para las áreas donde la sombra es más grande, pues utilizo un marcador normal y corriente. No os olvidéis al terminar de volver a pasar el tono más clarito para degradar los colores. Por último solo nos quedan los zapatos. Para las zonas más iluminadas utilizaré este color amarillo mostaza. Un marrón clarito para las zonas intermedias. Y un marrón más oscuro para las sombras más oscuras. Ahora con un lapicero de color amarillo dibujaremos el contorno del aura alrededor de nuestro personaje. Y posteriormente, con ayuda de una servilleta difuminaremos hacia el interior una tiza de pastel de color amarillo. Después vamos detallando y perfilando de forma definitiva el aura. Y dando los detalles que sean necesarios. Si en alguna zona hemos aplicado un poquito de tiza por encima de los rayos, se borra muy fácilmente. Con esto el dibujo ya estaría terminado, pero hay algo que no me cuadra mucho. Está aquí con la ropa rota de la batalla y no tiene ni un rasguño, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Pues vamos a añadirle unos detallitos con algunas líneas para darle ese aspecto magullado de la pelea. Le vamos añadiendo algunas líneas muy finitas por algunas zonas del cuerpo. Como por ejemplo, veis aquí que estoy haciendo por la frente, la mejilla... En fin, esto ya también depende de cada uno, pues donde lo queráis poner. No tiene que ser exactamente igual que lo estoy haciendo yo. Pero sí que como veis, pues se hace con algunas pequeñas líneas rectas ese aspecto magullado. Por último, con un delineador de color rojo, voy a añadir algunos detalles de sangre, por ejemplo, en la comisura de la boca... Y también otro poquito por la frente. También le añadiremos algunas pequeñas magulladuras, aquí en la parte de la rodilla, y el dibujo estaría terminado. Así que este es el resultado final. Espero que os guste, y si os animáis a hacerlo, tened paciencia, porque la verdad que es un dibujo bastante largo, al ser de cuerpo entero... Pero seguro que os quedará perfecto. Y por hoy, esto es todo. Nos vemos en mi siguiente vídeo, chavales. Un saludo. Chau. 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 Chau.